3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Un saludo, oscures, ¿qué tal estamos? Buenas, voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto, con el comunicado oficial del Barça Sobre la lesión de Fermín López Tipo de lesión que tiene, tiempo de baja, que va a estar en un vense Y los partidos que se va a perder Lo ha reventado, una verdadera pena Vamos a por ello Pues bien, lesión de Fermín López, comunicado médico oficial ¿Cuántos partidos se perderá? El futbolista del Barça Sobre una lesión muscular En el recto anterior Del muslo izquierdo Se confirma la lesión de Fermín López Durante un entrenamiento Con la selección española sub-21 En este primer parón internacional El centrocampista abandonó La concentración Fue sustituido por Pablo Torre Y tras realizarle las pertinentes pruebas Con los servicios médicos Ya se conoce El alcance de su lesión El centrocampista azulgrana Tras el convocado con la selección española absoluta Y a Olímpica Durante este verano Durante el primer parón internacional de la temporada Fue llamado por Santi Deña Para formar parte de la convocatoria Del combinado nacional Sub-21 Aunque llevaba una gran carga de partidos El centrocampista azulgrana Entró del grupo de Santi Deña Para los duelos Frente a Escocia Y Hungría Estuvo de vacaciones Durante la primera jornada de liga Con el FC Barcelona Pero ya estuvo disponible Para Hansi Flick A partir de la segunda fecha Sin embargo En ninguno de los tres partidos En que se ha infundado La camiseta blaugrana Fue titular Ahora con este contratiempo Deberá volver a remar A contracorriente Comunicado médico oficial Las pruebas realizadas esta mañana Han mostrado Que el jugador Del primer equipo del Barça Fermín López Sufre una lesión muscular En el recto anterior Del muslo izquierdo El tiempo de baja Aproximado Será de alrededor De tres semanas Pues bien ¿Cuántos partidos se pierde con el Barça? No acostumbra ser habitual Pero el FC Barcelona Ha especificado En su comunicado médico oficial El tiempo de baja Aproximado Serán tres semanas Las que Fermín López No estará disponible Para Hansi Flick Por lo tanto Siguiendo estos plazos Eurubense Se perdería un mínimo De tres partidos Contra el Girona A domicilio El 15 de septiembre El estreno De la Champions League Frente al Mónaco También a domicilio El 19 de septiembre Y por último Contra el Villarreal También fuera de casa El 22 de septiembre La duda será Ver si llega Con el alta médica A la jornada Intersemanal Posterior A la visita Al estadio De la Cerámica En la que el cuadro Blaugrana Recibirá Al Getafe Y a 24 y 26 de septiembre Y para el duelo De ese fin de semana En el Salar Frente a los Asuna Y a 28 y 29 de septiembre Yo ya lo dije Vamos por activa Y por pasiva La única solución Es ley NBA Yo lo pago Yo decido Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad De nuestro Barcelona El Barça presenta Su segunda equipación Vamos a por ello Pues bien El Barça presenta Su segunda equipación El color negro De la camiseta Recuerda A las que el club Lucio En las temporadas 2011-2012 2013-2014 Y 2020-2021 Por fin El FC Barcelona Ha anunciado De forma oficial Su segunda equipación Para la temporada 2024-2025 En el año Del 125 aniversario De la fundación Del Club Blaurana El color negro Será El dominante En su camiseta Alternativa Para los partidos Po visitante La equipación Visitante De FC Barcelona De la temporada 2024-2025 Mezcla las rayas Icónicas del Barça Con una base Con una base negra La que les permite Destacar Uno de los elementos Clave Es el escudo De TPU Que pasa De un acabado Reflectante A un escudo Oscurecido Situado Situado Con orgullo Entre los bordes Azules Y rojos En el vídeo Promocional Aparecen los futbolistas Del primer equipo masculino Farrán Torres Lamin Jamal Robert Lewandowski Daniel Olmo Y Rafinha Mientras que Hanna Fernández Karolin Graham Hansen Eva Pajor Y Kika Nazaret Son las caras visibles Del equipo femenino Y de esta manera Coincidiendo Con el primer parón De selecciones El club azulgrana Lanza la segunda equipación Cuando ya se han disputado Cuatro encuentros oficiales De hecho En la primera jornada El Barça tuvo que vestir Con la cuarta equipación La de la señera En Mestalla Dando que esta todavía No había sido presentada Producto Obviamente De las vigentes Negociaciones Con Nike La demora se ha alargado Más de lo previsto A diferencia De la primera equipación Esta segunda camiseta Sale a la venta Para todo el público En la versión Que vestirán Los jugadores Es decir El logotipo De Spotify Será el definitivo Únicamente El logotipo Sin las letras Del patrocinador Como si sucede Como sabemos En la azulgrana A la espera A la espera De que salga A la venta El modelo Definitivo De los jugadores Historia De la camiseta Negra Culé La temporada 2011-2012 Fue la primera vez En la historia Del Barça Que los jugadores Lucieron el negro En una camiseta Suplente Y aunque fue La tercera Tuvo una gran Aceptación Entre aficionados Y aficionadas Ese curso El equipo Entenado Por Pep Guardiola Sumó Una copa De Rey Y una supercopa De España Dos años Más tarde El equipo Volvió A lucir Una camiseta Negra Como tercera Equipación Donde destacaban Los detalles Amarillos Que hacían Que luciera Diferente A la primera vez En la que se llevó Esta camiseta Rompedora En el diseño Ya en el curso 2020-2021 El Barça Tuvo como segunda Camiseta De nuevo Una elástica Negra En aquella ocasión La novedad Fue que Toda era Negra Sin detalle Alguno De otro color Que no fuera El negro La equipación Podrá comprarse A partir de hoy 4 de septiembre A través Del e-commerce Del club Y en todas Las Barça Store Spotify Camp Nou Canaletas Paseo de Gracia Sagrada Familia Etcétera La tecnología De la camiseta Suplente Pues bien Como sabemos Las equipaciones Están diseñadas Con la tecnología Dry Fit ADV El más alto Estándar De Nike Para piezas técnicas Se trata De un tejido Innovador Diseñado Para proporcionar Movilidad Transpirabilidad Y ventilación Exactamente En donde más Se necesitan Las innovaciones Técnicas Introducidas Establecen Nuevos Estándares Para conseguir El máximo Rendimiento Cada elemento De la equipación Se ha mejorado Utilizando Métodos De diseño Computacional Y basado Sobre todo En datos 4D Bueno vosotros sabéis Que en este humilde canal 100% Del Barça Como pocos Demagogia La justa ¿Sabéis cuánto vale La camiseta esta? Atentos 115 euros La básica Y 185 euros La de versión jugador Yo creo que esto es un abuso O sea Estos Estos precios Es un auténtico Abuso Es más Yo voy a ir A más Esto es Incentivar El pirateo Está claro que En este canal Yo estoy Totalmente En contra Del pirateo Hay que comprar Y consumir Cosas legales Para pagar Impuestos Etcétera Pero si tú pones Estos precios A la gente Pues como la gente No lo va a poder permitir Pues va a comprar Una falsa Pues por esos precios Que todos conocemos Y aquí en España Pasa lo mismo Con el fútbol Los precios Para ver el fútbol Aquí en España Con Movistar Es un auténtico Atraco O sea Pagamos una barbaridad Que no se paga Ni en Estados Unidos Ni en Estados Unidos Se paga Tanto por el fútbol Como aquí en España Y luego el señor Tebas Sale Y llama a la gente Pues ladrones No pues si no lo puedes permitir No lo tengas Perdona De verdad De verdad pensamos así De verdad tú crees Que la gente Si no lo puede permitir Una camiseta de Barça No la va a comprar Pues va a comprar Una falsa Una réplica Y si no puede permitir El fútbol legal Pues va a poner un pirata Pero va a ver el fútbol Cojones Un poco de sentido común Bajad los precios Que es un auténtico abuso Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo Principal Como sabemos Nico Williams Sigue concentrado Con la selección nacional Jugará mañana Contra Serbia Y la verdad es que El futuro del crack español Sigue dando mucho que hablar Atención Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Nico Williams Sigue diciendo A sus compañeros De la selección española A los jugadores Del Barça Me estoy refiriendo A Pedri Daniel Olmo Y la ninja mal Que su gran deseo Sigue siendo Jugar en el Barcelona Nico Williams Está muy arrepentido De no haber fichado Por el Barça Y ahora viene Lo más interesante La misma fuente afirma Que con el nuevo contrato Del Barça Con Nike Que por cierto Va a ser el mejor contrato En la historia del fútbol El club blaugrana Piensa seriamente En pagar La cláusula De Nico Williams Que sigue siendo De 60 millones De euros En el próximo Mercado De invierno Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo